Alfonso López Tejada, APU de la Comunidad Nativa 2 de Mayo en San Pablo de Tipisca, en el distrito de Nauta, en la provincia de Loreto, en la región Loreto. Somos del pueblo Cucama Cucamiria, orgullosos de serlo, orgullosos de la herencia ancestral, orgullosos de nuestra cultura, en una lucha por la defensa de nuestros derechos, y uno de los derechos elementales es el derecho al territorio, el derecho a un medio ambiente sano y al respeto. El pueblo Cucama Cucamiria históricamente se asentó en la selva baja inundable. En este caso, nuestra comunidad está ubicada en lo que hoy llaman Reserva Nacional Pacaya Samiria, en la confluencia de 2 millones 80 mil hectáreas entre el río Marañón y el río Ucayali. El pueblo Cucama Cucamiria es un pueblo directamente relacionado con el agua, con los recursos del agua y con los espíritus que hay de eso. La base de la alimentación es la pesca, y los peces están en el agua, en las cochas, en las tipiscas, y hoy en día se encuentran gravemente afectados por la presencia de transnacionales que cada vez más van contaminando nuestro medio ambiente, nuestros ríos, y están acabando los recursos que existen en el agua. Los peces, las taricayas, las charapas, los bujeos, las vacamarinas en las cochas. Toda clase de peces que se encuentran en nuestros ríos van siendo contaminados, y lo que más antes era un alimento para nosotros, hoy empieza a ser entonces algo que va envenenándonos permanentemente en el tiempo. Es lamentable de que en nuestro territorio Cucama exista un lote petrolero entregado por el Estado peruano a la transnacional petrolera Plus Petrol Norte Sociedad Anónima, que el lote 8X está al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, mientras que las comunidades ubicadas ancestralmente en la Reserva Nacional Pacaya Samiria no tenemos derecho a la propiedad del territorio. Valgamos nuestro derecho en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas que establecen el derecho de propiedad o de posesión ancestral a las comunidades ubicadas aún en áreas naturales protegidas. Pero este Estado peruano entreguista prefiere entregar a transnacionales con mucha plata negándonos el derecho al territorio en los que ancestralmente vivimos en esta parte del continente, en esta parte de la Amazonía. La empresa Plus Petrol tiene una base para poder trasladar o depositar su petróleo crudo por el oleoducto en San José de Saramuro. Una planta de bombeo donde descargan barcazas y es enviado a Talara por el oleoducto. Siempre se vienen haciendo derrames menores, permanentemente, pero podemos hablar de dos derrames de considerable magnitud. El del 2000, 5000 barriles de petróleo derramados al río Marañón irresponsablemente y el del 19 de junio del 2010, de igual modo, derramados en el río Marañón. Este último derrame que se pudo ver en la superficie del río desde San José de Saramuro, la base de Tigüinza, hasta más abajo de Santa Rita de Castilla, ha sido, pues, desesperadamente profundizada en nuestros ríos por la empresa utilizando un poderoso químico que nosotros desconocemos su nombre. Nos dicen que fueron absorbentes, pero al final vemos en la práctica que no fueron absorbentes, sino que fueron precipitantes, porque en la medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido nuevamente flotando a la superficie del río grandes bloques de petróleo que se iban diseminando ya en la superficie como iban bajando. Hace un mes atrás, por ejemplo, parecieron grandes manchas de petróleo a las de Nauta más abajo, aguas abajo ya en la confluencia del Marañón y el Ucayali, donde nace el río Amazonas. Y continuando el río Amazonas todavía a la altura de Grau e Hipulito Unanue. La empresa petrolera, enterados de esas grandes manchas que ya se veían en la superficie del río, han utilizado yates y nuevamente ese polvo químico para seguir profundizando. Han utilizado una avioneta en ese tiempo para también volver a profundizar ese crudo en el río Marañón y en el río Amazonas. El hecho de contaminar nuestros ríos y matar nuestros peces no es que solamente se puede mirar desde el punto de vista biológico del alimento o del agua que se toma, sino nosotros los indígenas, nosotros los jucamas, mantenemos una relación permanente con nuestro medio natural. Herencia de nuestros pasados que vivimos en el presente y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos porque mantener intacta nuestra identidad y fortalecerlo significa no perder esa relación con nuestro medio natural, con nuestros espíritus. En la profundidad de los ríos están nuestros espíritus. En el espacio donde vivimos están los espíritus de nuestros antepasados. En el territorio donde vivimos están los huesos de nuestros antepasados, están el ombligo de nuestros hijos y están los ombligos de nosotros mismos. Es la relación que nos une permanentemente con nuestro territorio, con nuestro río, con nuestros espíritus. Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. El pueblo Kukama, Kukamiria, no puede ser un pueblo desprendido de su cultura, desprendido de su territorio, pero estas acciones de las transnacionales y el envenenamiento a nuestros ríos hace que vayamos perdiendo ese contacto con nuestro medio natural, con las profundidades de nuestros ríos, con nuestros seres que existen ahí. Es algo que nos duele en la profundidad de nosotros porque nos están arrancando algo de la herencia de nuestros antepasados que por milenios han vivido en el corazón y en el alma de todos nosotros. Es lamentable la situación, el rompimiento de la unidad muchas veces que se da porque las empresas tienen grandes capitales que pueden comprar algunos malos dirigentes, que pueden comprar malas autoridades, malos ministros, malos presidentes, pero consideramos que aún quedamos Kukamas con corazón y con alma dispuestos a luchar por la defensa de la vida, por la defensa de nuestro río, por la defensa de la herencia que tenemos que dejar por nuestros hijos. No queremos ser responsables en el futuro de que nuestros hijos nos culpen por no haber hecho lo que tuvimos que hacer en su momento, defenderlos a ellos, defender el futuro de nuestro pueblo Kukama, defender la herencia que tenemos que dejar por ellos, defender nuestros recursos.